Y bueno, por supuesto, vamos con toda la información de la Guardia Nocturna que le vamos a presentar lo que sucedió en la gran Ciudad de México. Esta es la información. En la Ciudad de México se registró un aparatoso accidente vehicular en el circuito interior a la altura de Norte 180 en la colonia Pensador Mexicano. Un tráiler golpeó la parte trasera de una pipa de Pemex y esta golpeó a un vehículo particular, lo que provocó que el combustible de la pipa se derramara y con ello se produjera un incendio. Cuerpos de emergencia y rescate atendieron el siniestro y no se reportaron víctimas. En Imagen Televisión.